Existe el sentido común, existe el sentido, y existe algo que está más allá del sentido. Con el sentido común, tu proceso de supervivencia queda resuelto. No tienes que ser brillante, solo ten sentido común. Con el sentido común, sobrevivirás bastante bien. Podrías volverte muy astuto en cosas de la calle. De hecho, si alguien muy inteligente va caminando por la calle, digamos Albert Einstein va caminando por la calle, un chiquillo de la calle puede estafarlo fácilmente. Albert Einstein no tiene la naturaleza astuta del que camina por la calle todos los días. Muy fácilmente puedes engañarlo. Él puede tener una enorme inteligencia en relación con otra cosa. Entonces, ¿por qué el niño de la calle tiene más sentido común? El sentido común está restringido a un determinado hábitat. En ese hábitat funciona. En otro lugar, tu sentido común no funciona. ¿Sabes? ¿Has oído acerca de la ISRO? Ahora han enviado una sonda a Marte al 10% del costo de lo que la NASA lo haría normalmente. Porque todo es de origen local y lo construyeron a su manera. Así que estuvieron entrevistando a personas para contratarlas para un trabajo en la ISRO. Shankaran Pillai se presentó. Él es muy astuto en cosas de la calle. Tiene mucho sentido común. Entonces, el entrevistador le preguntó. ¿Qué está más cerca? ¿La luna o Mumbai? Ellos están en Bangalore. Shankaran Pillai miró al cielo y dijo. La luna. Él dijo. ¿Qué? ¿Cómo dices eso? Él dijo. Bueno, puedo ver la luna. No puedo ver Mumbai. Entonces, este tipo de sentido va bien. Con ciertas cosas. Pero si quieres trascender. Necesitas un tipo diferente de sentido. Este tipo de sentido. Es bueno para el modo de supervivencia. Cuando estás en el modo de supervivencia. En la calle. Este tipo de sentido. Funciona bastante bien. Si tratamos de ir por todas partes con este tipo de sentido, nos convertiremos en un gran desastre. Así que ir más allá de los sentidos y del conocimiento propios. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? No es necesario. Si piensas en términos de una necesidad. Si usas la palabra necesidad como si es necesario para mi supervivencia o no. No es necesario. Pero, desafortunadamente. Si tú. Si hubieras venido aquí. Como un chimpancé. Definitivamente no es necesario. Pero tu tragedia es que has evolucionado hasta volverte un ser humano. Querer vivir como un chimpancé. No funciona. Ese es todo el problema. La inteligencia y la conciencia humana han llegado a un punto. En el que no pueden limitarse al ámbito de la supervivencia. Tienen que. Buscar. Ahora lo que hacemos. Como solución. Para este problema. No es un problema. Es una posibilidad. Toda posibilidad. Aquellos que no están dispuestos a tomar la posibilidad. Para ellos. Esta parece un problema. Es una posibilidad fenomenal. Pero la mayoría de los seres humanos la tratan como el problema. Entonces. ¿Cómo resuelven el problema? Es. Subir la barra de supervivencia. Seguir subiéndola. ¿Cuál era tu idea de supervivencia hace 25 años? ¿Cuál era tu idea de supervivencia hace 15 años? ¿Cuál es tu idea de supervivencia hoy? Es subir la barra. ¿No es así? Dos comidas al día. Era la supervivencia cuando no tenías nada. Si tú, si has conocido ese tal estado. Pero ahora. Tal vez un mercedes es la supervivencia. En cada uno de los diferentes segmentos de la sociedad. La supervivencia se ha elevado a un punto. En el que los multimillonarios siguen luchando para sobrevivir entre los suyos. Sí. He tenido la oportunidad de ver de cerca a multimillonarios, pero siguen siendo mendigos. Todos los días, su mentalidad, su actitud, es tan solo la de un mendigo que se sienta en la calle y piensa, está bien que, ¿cuánto será hoy? ¿Qué? ¿Cuántos centavos más puedo juntar? Es la misma cosa. Es solo que las cifras han aumentado, pero la experiencia de vida sigue siendo la misma. Porque subiste la barra de supervivencia. Ahora, toda tu vida, no importa lo que hagas, sigue estando en supervivencia. Todos. Yo no voy a fijar esto para ti. En tu vida, tú debes fijar esto. ¿Cuánto cuesta la supervivencia? Debes fijar esto en algún punto. Ahora. No después de 25 años, cuando llegues ahí. No. Ahora debes fijarlo. Esta es mi supervivencia. Entonces, ¿qué quiero hacer? Mi supervivencia está resuelta. ¿Qué es lo que realmente me importa en mi vida? Sea lo que sea. Si no estructuramos nuestra vida así, por siempre estarás luchando con fantasmas. La razón por la que digo que luchas con fantasmas es, mira, en otros países, en los que la barra de supervivencia no se ha elevado tanto, la gente puede cambiar el curso de su vida cuando lo desea. Encuentro que en la nación más próspera del planeta, todos están esclavizados por 30 años como mínimo. El préstamo de su casa es por 30 años, el préstamo de la auto es por 5 años, otra cosa es algo, su seguro, esto, eso. Simplemente están atrapados. Mañana por la mañana, si encuentran algo realmente cultivante que quieren hacer, no pueden hacerlo. Solo pueden hacerlo después de 30 años. No hemos alcanzado la prosperidad para esto. La idea de la prosperidad es que tengas la libertad de cambiar el curso de tu vida, de hacer lo que quieres hacer. No tienes que estancarte con lo que pensabas que era lo mejor cuando tenías 20 años. A los 20 puedes pensar que esto es lo mejor. A los 40, la maldita cosa no significa nada. Si aún las mismas cosas significan mucho para ti, eso significa que estás estancado. No estás creciendo, ¿no es así? Mucha gente está estancada en los 14, ni siquiera a los 20. Las mismas cosas. Todavía se entusiasman por una parte del cuerpo de alguien. Todavía se entusiasman mucho por... Es ridículo. Cuando tenías 14 años, estabas entusiasmado, lo entiendo. Tienes 45, 50, 60, sigues en la misma casilla. Es una forma trágica de vivir, porque la esencia de la vida es que somos capaces de explorar tanto como podamos mientras vivimos aquí, conocer y experimentar todo lo posible, lo que hay en esta vida. Teo, 3-3-5-0. Estado de la vida,